La base militar de Rusia en Sebastopol, en la península de Crimea, es muy importante estratégicamente hablando. Existe de hecho un conflicto bélico constante con Rusia debido a esto. Ahí mismo fue derribado un avión de la línea aérea de Malasia Airlines. Incluso se piensa que hay submarinos nucleares en esta base de Rusia. Durante los últimos dos años se han presentado con mayor frecuencia fenómenos aéreos inexplicables. El más reciente habría ocurrido en noviembre 7 de 2016 sobre el mar de Fleolén. Una persona registró a un objeto luminoso moviéndose lentamente muy cerca de esta base militar. Al parecer se encontraba sobre el mar un fenómeno aéreo inexplicable el cual presenta una forma circular luminoso y por momentos se mantenía en movimiento muy lento. Vea con atención las imágenes. Presenta una especie de núcleo. Vea en el acercamiento esta situación con mucha atención. El OVNI se encontraba ahí como buscando algo. Quizás una especie de sonda o cámara que estaba observando a esas altas horas de la noche la actividad en la costa de Crimea. Agosto 19 de 2015 es grabado un objeto rodeado de plasma sobre el mar en Sebastopol, Ucrania. Un deportista desde una montaña observó cómo se desplazaba este fenómeno aéreo inexplicable por el cielo. Una grabación clara en donde podemos ver el desplazamiento de un objeto sobre el mar de Fleolén, cerca de la base rusa en Crimea. El 2 de agosto del 2015, Gennady Nesterov, al caminar también por un acantilado que tiene vista hacia el mar de Fleolén en Sebastopol, Ucrania, grabó a esta esfera que se desplazaba sobre el agua. Esta se movía muy cerca de la superficie también en esa zona del mar de Fleolén, en Crimea. Septiembre 6 del 2015 se registraría una de las evidencias más sobresalientes en esta zona de la costa de Crimea, en el mar de Fleolén, cerca de Sebastopol, en Ucrania. Alexei Tiukhin tomó tres fotografías en donde podemos ver claramente a un objeto que se sumerge en el agua. Aquí le mostramos la secuencia de este extraño evento. Se puede ver claramente en la secuencia fotográfica cómo este fenómeno aéreo inexplicable se sumerge en el mar de Fleolén, en la costa de Crimea, cerca de la masa militar de Rusia. Una evidencia notable, una demostración clara y contundente de esta presencia de fenómenos aéreos inexplicables, precisamente en la región de la península de Crimea y el gran conflicto que se vive ahí con Rusia.